Honestamente a nadie le importa eso. El tío, el cabrón este con el que estaba hablando, me dice Ahora nos vamos a mi casa. Yo creo que el objetivo de la noche es bailar con un pingüino. Realmente legal todo. Que han dicho que ya está viniendo la policía, bro. Señoras y señores, hoy he organizado a todos mis guerreros, a todos mis chavales, para sobrevivir 24 horas en las calles de Amsterdam. Yo personalmente no voy a llevar dinero, no voy a llevar cartera, solo llevo mi mochila con un ordenador por si se me queda sin memoria la tarjeta SD. Así que vamos a liarla un poquito. Estamos a 11 de la noche. Diego Moreno está vivo. Todos los chavales están vivos. Tejero está vivo. Hermano, yo estoy vivo. Por ahora. Y ahora vamos a ver... Vamos a ir a Amsterdam, ¿no? A jugar un poquito. Al final del día, ¿qué es la vida sin jugar, no? A ver un poquito, a visitar. A visitar. ¿Cómo ahora no hay competencia? Y si no hay competencia, no hay excelencia. Porque al final, es la madre de la ciencia. Diego Moreno, ¿qué vas a hacer ahora? Voy a pedirle el Instagram a la recepcionista. Aquí los chavales me han retado. Me han retado y al final del día, si te retan, hay que jugar. ¡Vamos! Que alguien me abra. Que alguien me abra. ¡Vamos! Acaba de cambiar de turno, tío. Ya sabía. No puede ser. Primer paso a la supervivencia. Acabamos de colarnos en fila india, unas ocho personas al tren. A ver si ahora no nos dice nada el guardia. Señores, hoy se lia. Hoy se puta lia. A mí me parece que robas a muelas y te apoyas a mi hermana. ¿Está guapo esto? Hermano, me haces full fucking cool. Todo a blanco, bro. Ey, aquí aplicando los conocimientos, ¿eh? Tú sabes que yo soy el rey del conocimiento. Mientras unos entrenan, otros juegan al Brawl Stars. ¿Jimmy está cachondo? ¿Jimmy, a qué le sabe? Mano, a esto. Mira, mira, mira. En verdad no. Se va a estar. Está jugando contra el Toñet. ¿Qué cojones está pasando, tío? No entiendo nada de esta partida. ¿Y por qué? ¿Cómo con eso? Yo voy a organizar un poquito la noche. Porque al final hay que sobrevivir, no tenemos dinero. Ya, ya, para empezar, ya hemos cometido una infracción. ¿Por qué? Porque nos hemos colado en el tren. No, yo he pillado el ticket. ¿Usted es un chico legal? Yo también. Yo he probado un beso de obra. Eh, hermano, ¿aquí no? ¿Cuánto está en el baño? ¿Cómo llegaste a la idea de crear una empresa que ahora mismo es una multinacional y factura millones de euros mensuales? ¿Cómo te sientes ahora mismo, CEO? ¿Ha acabado de ser violado orejalmente? Madrid City. ¿No se gansa así? No, se gansa así. No, se gansa así. Madrid. Ahora Madrid. ¿Qué es Madrid? Real Madrid. Real Madrid. Ya estamos en Ámsterdam. Vamos a liarlo un poquito, ¿no? Que ya va tocando. El tío, el cabrón este con el que estaba hablando, me dice, ahora nos vamos a mi casa. Me ha invitado incluso, me dice. Le digo, yo soy healthy. Me dice, sí, healthy mis huevos. Realmente legal todo. Todo legal, chavales. No intentéis esto en casa. Muy importante. Es que no hay dinero. Son 24 horas sobreviviendo. El plan del día de hoy es colarse en el puto zoo de Ámsterdam. Misión de la noche. Aparte de sobrevivir, pegarnos una buena fiesta. Porque ya mañana, durante el día, va a ser el día de supervivencia. Una vez soñé lo que el futuro me deparaba. ¿Dónde estamos, Chanin? Buenas, estamos en medio de la plaza de Ámsterdam. Habla alto. Y podemos ver el obelisco argentino o landinizado. De cuando Argentina enculó a Holanda en semifinales del mundial del año pasado. O sea, esto es un homenaje a la enculada que le metieron. Como podéis ver, aquí está el palo. Significa el nabo de los argentinos. Y por arriba, ahora mismo es de noche porque no se ve. Pero por el día caen culos de holandeses. Don Chanin y yo ya nos hemos perdido, nos hemos separado del grupo. Porque Chanin nos estaba intentando dar una clase de historia. Pero ha salido mal. Cuando el maestro se sienta y empieza a hablar. Entra en estado de flow y claro, nos hemos perdido el grupo. Y ahora pues vamos para el barrio rojo, ¿no? A ver si los encontramos. Hemos encontrado a los pibes. Aquí están todos. Listos para liarlo un poquito. Señores, estamos aquí en el barrio rojo. No puedo grabar con la cámara normal porque me pegan. Pero aquí el hombre de la casa está a punto de hacerse un tatu. Porque es un player. Unos momentos de mi pana Johanna antes de tatuarse. ¿Qué se siente? Estar en la tienda. Un poco de... Tiene un sonido raro, bro. Es como... Buah. ¿Qué hago con mi vida? Sí. En Amsterdam tatuándome. Te pende el precio, bro. Estamos fuera del barrio rojo. Estoy aquí con mi Chanin. Salimos. ¿Qué tal la experiencia? Bueno, un poco... Eh, chavales, que buenos recuerdos. Diego, enfoca esto. Ah, tía. Explica un poco lo que es esto. Ah, estos son las diferentes drogas que venden aquí. Setas, setas. Que son setas. Bueno, en realidad son trufas. Sí. Y te dicen cuál es la más dura, cuál es la menos dura. Ahora estamos barajando ir al zoo. Pero el tóñete no quiere. Yo digo que me ir al zoo. Si él apoya, si realmente nos pudiésemos colar y no sería pues ilegal. Pero no. Hay como una verja enorme. Estaba por el culo. Y es ilegal. Pero hay gorilas. Y la otra opción es irnos a algún bar y luego ir a la calle. Uah, estos ya van a entrar lujuria. Mira, 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 mira esto. Hola, hermano. Pues nada, ni zo ni hostias. Chavales ya han caído. Cada uno tiene su helado. Yo aquí estoy sin dinero sobreviviendo. Acabamos en un kebab. Porque no había fiesta. Son ya las tres. Kebab VIP. Kebab VIP con los chavales. Yo, no, no. Diablo. Evidentemente sigo sin comer porque no hay dinero. Pero los chavales han ido unos capsulones. Escucha, escucha. Y hoy bien más está la fiesta. Que abanica tu mirada. Sabes quieres llorar, eh. Explica los tío, ¿qué tiene de significado esa canción? ¿Por qué? Esta canción tiene de significado un amor que quiso y no pudo ser. ¿Por qué no pudo? No pudo porque ella era una sirena. ¿Y él qué era? ¿Y tú qué era? Cantaba y aparentaba, pero no era lo que decías él. No, no tío, no llores. Va cachondo, no, Jimmy. Pobre Jimmy que se emociona. Pobre Jimmy, hermano. Son las tres y media. Siesta grupal y nos vamos pa'l karaoke. Oh, alzo. Este ya ha caído. Está con las gafas. El chan está a punto. Y los demás, pues ahí están cerquita, están en la realidad de sobrevivir. Sin nada. Bueno, lo único que ha sabido es que soy yo. Estos han comprado venados, solo ni nada. Yo aún no he comido ni he bebido, no. Cuando el gobierno os dice, no os metáis drogas, tal, no sé qué, es por esto. Estamos en un puto bar, random, en un kebab de toda la vida. Llegas a esta habitación. Y te encuentras donde chavales. Totalmente dormidos. Cuatro de la mañana, ¿qué tal la siesta? ¿Cosado? Estoy reventado. Alzo que vamos. Los duros con los duros. Vamos alzo a ver a los animales, a los elefantes, a los leones. ¿De dónde venimos, tío? La gente no confía, la gente piensa que no vamos a entrar. ¿Qué hora es, señor? Son las cuatro de la mañana. Y yo quiero ir alzo porque yo quiero ver a los animales, yo quiero ver a los chimpancés, a los gorilas, a los leones. Yo creo que el objetivo de la noche es bailar con un pingüino. En nuestro camino al fe hemos encontrado un gym abierto. Vamos a desentrenar un poquito para ver a los gorilas con Pum. Basic things. Es que, ¿quién es el gobierno con Pum? Nos quedamos aquí hasta mañana, ya. No es nada malo. Bro, el gym se cuela. Se ha quedado encallado el gym. Para toda la técnica. No, aquí hay inseguridad seguro. Bro, no hay nadie. ¿Cómo es el trauma? Colándonos en el gym. Es que el gym entra. No, no se cae. Chavales. Sí. Que han dicho que ya está viniendo la policía, bro. ¿Sí? Sí, yo creo que no vale la pena jugársela. Vámonos. ¿Os quedáis? Sí. Va a venir la poli, eh. Que me vean, pero con un Pum. Bueno, chavales, situación. Viene la policía. Yo me voy a retirar. Estos dos Warriors se quedan aquí entrenando para que no les diga nada. Yo vuelo. Os quedáis la cámara, pero ahora cuando salgáis no la... Sí, sí. Lo hacéis por vacilar, eh, porque vais a bajar dentro de nada. No, yo lo hago por el Pum. Vale, pero luego vengo con la cámara. Tengo que entrenar. Yo creo que, bro, si nos ve con el Pum, no pasa nada. Ahora, si nos ve sin Pum, igual le he moliado. Vamos aquí a las 4 a entrenar y viene la policía. ¿Qué desculpenes? La gente no se atreve, tío. Pero yo es que hoy no he entrenado y estoy en la conquista 60. ¿Qué significa eso que entrenamos todos los putos días? A ver, pósale. Diablo. Estoy con el móvil que ya no me queda espacio a la puta cámara. Estos putos gilipollas se han metido al puto gym. Son las 5 de la mañana, ya está amaneciendo. Ya... Ahora vamos a organizar el día. Que aún quedan muchas horas que sobrevivir. Ya son las 5 y 35. Ya se han ido todos los chavales. Estoy totalmente solo en la estación central de Amsterdam. Y voy a tirar para Bondel Park. Es un parque porque la verdad es que no tengo nada de sueño. Voy a tirar para allá, meditar un poquillo y quizás luego duerma un poco. Y ya veré lo que hago para comer, beber agua y todo eso. Pero supongo que ya me apañaré. Así que nada, os veo en el parque. Estoy por aquí por el parque, por Bondel Park. Son las 6 y 25. Me he pegado un paseito, la verdad. Y he encontrado un sitio súper resguardado en el que pues voy a dormir un rato. Te enseño un poco el sitio. Entonces aquí, bueno, pues no me da tanto el sol. Cuando empiece a venir gente, pues no me va a molestar tanto. Voy a tener la mochila debajo de mi cabeza para que no me roben. Y a ver qué tal. Señores, son las 8. ¿Se ven? Las 8. Me he despertado por el frío. Bueno, he tomado por culo. No voy a dormir más porque la única opción que me queda es ir a una estación. Ya sea de tren o una biblioteca o algo. Un sitio resguardado hace muchísimo frío. He encontrado un punto en el que se está más o menos mejor. Menos frío. Que es básicamente una especie de teatro de estos. De parque. Aquí por lo menos pega un pelín menos el viento. No sé por qué. Y me pega el sol. Así que me voy a quedar aquí un poco. Ya no tengo batería en el móvil. Voy a reorganizarme. Ahora iré a preguntar a la gente dónde puedo conseguir agua y fuentes y eso. Y creo que ir a algún supermercado o restaurante a ver si consigo algo de comida. Estoy ahora mismo intentando conseguir beber agua. He estado preguntando a gente si hay fuentes o no. Me dicen sí, en el parque. En el parque están rotas. Así que no he conseguido beber agua aún. Ahora a ver si encuentro algo me cuelo en un barbo. La verdad es que me estoy cansando de señores. Que te dicen que no tienen baño los perros estos de los restaurantes. Encima la mitad no están ni abiertos. Luego los coffees estos para vender café y esas mierdas tampoco están abiertos. Yo estoy en todo el centro. Y no hay supermercados, cosas normales. Es todo como turístico, como pijo y todas esas mierdas. Que es mucho más difícil. Señores, he encontrado un baño. En un sitio muy inesperado. En una carnicería. Pero bueno, a veces las cosas salen donde no te las esperas. Voy a subir agua bien desde ayer, chavales. Menos mal que le pille esta botella al Chan que se la compró. Porque así voy a tener ya para un rato. O sea que el agua está cubierta. Sobrevivimos. Ahora falta la comida, que va a ser lo más duro. Respecto a la comida, tengo el plan ya pensado. No está muy bien, digamos, moralmente no está muy bien. Pero básicamente es ir a un supermercado tocho y robar algo de comer. Sé que no está bien. En un mundo ideal, pues intentaría ir a un comedor. Pedirle comida a los bares y tal. Pero honestamente prefiero comerme así algo rápido. Pillarlo gratis. Y luego seguir dando vueltas por esta ciudad. Bueno, me encuentro en el supermercado. Voy a pillar el poco a la comida. No soy tan cabrón. Pero algo me voy a coger. Bueno, aquí estoy. Ya tengo mi desayunito. Típico de aquí. Tengo esta cosita de aquí. Casi cambia la cosa, eh. Cabe destacar que se lo he cogido esto. Me he portado. Con el agua y la comida cubierta. Y más o menos el sueño. Ya podemos investigar la ciudad. De forma épica. Ya no tengo necesidades que cubrir. Falta un toñete a mi lado. Mis colegas que son los mierdas. Nos han gritado. Pero bueno. Ya la supervivencia está asegurada. Este reto me está haciendo darme cuenta de dos cosas. La primera cosa es que... Honestamente a nadie le importa. O sea, ahora mismo estoy con un puto trípode. Con una cámara y con un micrófono con cortavientos. Y te voy a explicar exactamente la reacción que tiene la gente cuando me ve. Me mira. Quizás se queda un poco rayada. Se ríe un poco. Sigue caminando. Si queréis empezar algo. Si tenéis miedo a hacer algo. Os recomiendo que lo hagáis. Porque yo esto de grabar en la calle le tenía miedo. Porque al final estoy con una cámara y un puto micro enorme. Trípode. Da un poco de vergüenza. Es que a la peña le suda la polla. Te mira un segundo. Te mira así. Y lo que te digo. Quizás alguno está servido. Y vuelve a su vida. A sus movidas. A sus gilipolleces. Lo segundo que estoy aprendiendo. Es que nunca nos paramos a pensar, tío. O sea, llevo en el mismo sitio dos horas. Bueno, dos horas no. Una hora. Tirado. Sin hacer nada. Porque no tengo nada que hacer. Y no sé ni qué me apetece hacer. Tampoco tengo obligaciones. No sé qué es lo mejor para el contenido. Y pues me he puesto a pensar sobre mi vida. Y me doy cuenta de que es algo que nunca. Nunca hacemos realmente. Nuestras decisiones. Lo que hemos hecho mal. Lo que hemos hecho bien. Dónde deberíamos de mejorar. Raras veces te paras a hacerlo. Así que bueno. Yo voy a utilizar esto para eso. Pues ya son las once. Y tras un buen desayuno y un buen descanso. Voy para la Universidad de Amsterdam. Once y media. Estoy lleno de los hoteles más guapos que he visto en mi vida. Me he colado aquí. Al baño. Ahora es el sereno. Está buenísimo esto. Un baño de looks limpito. Ah, sí, sí. Creo que hubiera sido mucho mejor idea antes. Cuando estaba buscando ir a un sitio para mear o beber algo tal. Meterte a un hotel. No te preguntar nada. Vas a la recepción. Te metes al baño y nadie te dice nada. Haces como que eres parte del hotel. Y siempre hay baños en el primer piso en la recepción. Encontré una plaza un poco rara. Caminando las calles de Amsterdam. Me voy a sentar aquí. Voy a leer un rato. Y tranquilamente. Ahora intentaré meterme a la Universidad. Que no sé hasta qué punto me puedo meter. Ir a la biblioteca y le echar un vistazo. Bueno, señores. Creo que es la una ya. Sigo por aquí dando vueltas. En la biblioteca. Porque la puta universidad está cerrada. Estaba leyéndome un poquito del señor David Owens. Aprendiendo un poquito las lecturas. Y nada, caminando un poquito por Amsterdam. La verdad que bastante chill. A ver, no lo voy a mentir. Me doleré bastante la cabeza. Estoy muy reventado. Camino al ritmo una tortuga. Porque... Pues evidentemente dormir dos horas no es... No es lo mejor. Pero bueno. Yo entrego que cabe. Estoy bastante bien. Ya llegó la puta biblioteca. No te voy a mentir. Es la una y media ya. Ya estoy cargando mi móvil otra vez. He conseguido llegar. Me da la cabeza. Me den bastante las piernas. Porque te entrené piernas el día antes de venir. Aún quedan unas cuantas horas. Pero bueno. Te voy a explicar una decisión que he tomado. Estoy muerto, ¿no? Lo lógico sería dormir. Porque dices, bueno, ya llevas muchísimas horas despierto. Aquí hace calor. Aquí puedes descansar. Puedes dormir. Pero la verdad es que no soy un maricón. Entonces no voy a dormir. No voy a dormir. No. Voy a ponerme a pensar. Voy a ponerme a reflexionar. Con mi ordenador, como lo he traído. Voy a hacer eso. He sobrevivido. Ha sido fácil. No te voy a mentir. No ha sido un reto increíblemente difícil. Y ahora ya me quedan unas horas pues que aguantar. Vamos. Señores. He decidido después de 3 horas a la biblioteca. Ya son las 5. Que vamos a ir al zoo. Para cerrar el ciclo y las 24 horas. No prometo nada. No creo que entre. Cuesta como 20 pavos la entrada. Y evidentemente no me he traído dinero. No me he traído nada. Así que no creo que entre. Pero bueno. Voy a ir por hacer el acto y por hacer algo. Ya cerrar el vídeo. Así que nada. Nos vemos ahí. Pequeña paradita en el de Media Mark. Me aburro demasiado ya que hay cositas que ver. Y para que se lo esté preguntando. He intentado ir a mil museos. A los que tampoco me han dejado entrar. Porque vale como 15 euros cada uno. Este que tengo ahí detrás. Ese edificio verde ahí. Es el museo de Nemo. El museo científico de Nemo. Al cual pues tampoco me han dejado entrar. Porque de nuevo son 15 euros. Ya es de más de tarde igualmente. Son las 5 y cuarto. Y cierran las 5 y media. Pero bueno. Es un dato. No podéis entrar a ningún museo sin dinero en esta ciudad. Me acabo de dar cuenta de un dato curioso. Y es que aquí. En el puerto del canal. Los barcos. Cada uno tiene una puta wikipedia. O sea. Está el nombre del barco de una wikipedia. Y es bestial. Por ejemplo. Este barco de aquí. Se creó en el 1893. Cada barco tiene una descripción. De lo que ha vivido. Cómo se construyó. Y todas esas mierdas. Bastante raro. Yo por lo menos en España. En los puertos del mar. No los había visto. Llego al puto zoo. Deberíamos de haber entrado ayer macho. Es facilísimo volarse. Ahora evidentemente está lleno de peña. Ya son las 5 y 43. Cierra a las 6. No me voy a volar solo. Porque no tiene sentido. Pero vamos. Deberíamos de haber venido ayer por la noche. Esto es facilísimo de entrar. Yo creo que ya es buen momento de cerrar el vídeo. Sé que son las 6. Y al final no son 24 horas. Pero la verdad es que no sé qué más hacer. Porque no puedo entrar a ningún sitio. Lo único que puedo hacer es hablar con gente en la calle. Que no creo que sea el enfoque del vídeo. Honestamente. Lo de sobrevivir en la calle 24 horas. Bastante chill. Tampoco me lo esperaba difícil. He sido ir mendigando por algún baño de algún bar. Ir yendo a algún hotel. A mear. A la biblioteca. A donde fuera. Fácil. Y lo de la comida. Pues solo he comido las galletas que os he enseñado. Que es algo típico de aquí. Y es verdad que lo he robado. Y podría haber quizás intentado mendigar. O ir a algún comedor social o algo de eso. Que hubiera sido mucho más correcto. Pero bueno. Hasta aquí lo de hoy. Si os ha molado el rollo. De puta madre. Dejadme un like. Y dejadmelo por los comentarios. Y... Ante todo chavales. Stay hard.